¿Qué hay de lo acusado de Lili? Bueno, el percance que hubo fue un tema de problemas intrafamiliares de ellos, que no se pudo empezar la obra, porque hay un relevamiento o cosas así, temas internos de ellos que ellos tienen que solucionar. La entrega que ella hizo de 150.000 pesos. ¿Pero mostrar el recibo, Gregoria? Esto fue... El 22 de marzo. El 22 de marzo que ella entregó 150.000, que ella lo dijo en febrero. Bueno, fue en marzo, ¿no? El 22 de marzo es la única entrega que les hizo de dinero. Sí, en junio tendrían que haber empezado las cuotas, pero como no se pudo empezar la obra, quedó en un paréntesis la obra para que solucionen el tema, porque la obra necesita agua, necesita luz. ¿Qué son los servicios? Los servicios, porque donde están construyendo pertenece a otra persona. A mi marido le manifestó la persona, que es la mamá de la pareja de Lili, que había firmado algo en el municipio que no se podía empezar la obra hasta que se solucione eso. Bien, ¿qué se compró con 150.000? Bueno, se compró el... Sí, se compró el juego de baño, el set completo, se compró todo lo que sea cerámico, 82 metros cuadrados, se compró todo lo que sea para la estación de las cloacas, y ahí tiene un par de bolsas de cemento, aparte tiene todos los hierros de la fundación, y aparte ya hemos empezado para hacer la fundación, le hemos dejado la parte de toda la excavación donde va ahí los fierros y donde se va a hacer la platea. ¿Qué pasa? La madre del esposo de ella había firmado un papel al municipio que no se podía construir porque había una línea lintera ahí en disputa, porque uno tiene más, uno menos, que se lo firmaron. ¿Vos sos ajeno? No, yo no tengo nada que ver con eso, pero bueno, yo... ¿Paras la obra por eso? Sí, aparte de eso, bueno, pasa un poco por ahí, porque es medio complicado, vos tenés que estar lidiando con un tercero, que no tiene nada que ver, no viene al caso ni conmigo, ni no sé, o sea, escapa de mí. ¿Quién te dice que pares la obra? La dueña de la casa, que sería la madre del chico, pero bueno, ellos estaban al tanto y yo la semana pasada pude comunicarme con ella, hablamos, yo le dije que íbamos a hacer todo un paréntesis de eso, y encima también en los contratos, que yo no podía abonar nada, porque en el sentido no hay nada hecho. Bien. Se mencionó una escribana, se mencionó también un contrato. Sí, 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 nosotros lo tenemos acá, está todo acá. Está certificado. Bien. Detallado todos los materiales, todo. Porque uno dice 150 mil, compraste, bueno, lo que mencionaste y después el faltante. Y más o menos lo que yo, parte de tu pago. No, 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 todos materiales, todos materiales, 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 parte de mano de obra. Para nada, porque estamos en eso. Pero bueno, hubo un percance también, que ellos se dirigieron a un lugar a donde no corresponden, que es un lugar privado, o sea que yo creo que, yo creía que tuvieron mal en ese sentido. Y el monto de lo que ya está es aproximadamente 70 mil pesos. La otra plata está para seguir comprando materiales, porque la idea es hacer la obra. Nosotros subsistimos por el trabajo de él. Seballo dijo que ustedes tienen la plata. Claro, se tiene la plata, porque no se puede tocar la plata si todavía no se empezó la obra en sí. Además, también había manifestado la dueña de la casa que tantos materiales le incomodaba a ella en su domicilio. Bien. Bien. Estamos hablando de un terreno que está ubicado al lado de una casa también que molesta. ¿Se lo dijo recién Gregorio? Sí, yo tuvimos que correr la fundación, porque él ya tenía un problema lintero ahí. Tuvimos que correr como 40 centímetros. Y lo corrí a los 40 centímetros y bueno, hoy por hoy, para no haber en una línea, más o menos, lo hacen paralelo, que también se fueron los ingenieros de, creía que ingenieros, ¿no?, de Cabrera, a verlo, pero ahí no me quedó. Digamos, vos te manejas con contrato, no te manejas de palabra. No, la palabra lleva al viento, y aparte a la gente vos lo conocés, la idea es, nosotros evitamos eso, por ejemplo, todos esos roces así. Claro. ¿El contrato, bueno, está reflejado, digamos, ustedes, si también se ajustan a lo que es el contrato? Bueno, lo que hubo fue un percance de tiempo, que se le dijo, no abones las cuotas, hasta que él le iba a respetar el mismo monto, todo, pero los tiempos habían cambiado. Bien. Además, acordate que hubo un tema de mucha humedad, mucha agua, tenían que nivelar el terreno, hubo... No se podía trabajar ahí. Claro, no se podía trabajar. Además, nunca hubo mala fe en ningún momento. Lo que sí que nos genera un malestar es en el lugar en el que sucedió las cosas, las cosas que... las personas que se nombraron. Al señor Intendente Franco Morra se le hizo una... simplemente una oficina de construcción en seco, que se le cumplió en tiempo y forma el trabajo. Y nombraron a otra gente, como por ejemplo a Romy Zavala, que estaba ella muy arraigada con todas las cosas del merendero, todo lo que es social y se le meten una cosa que es personal. El lugar donde se hizo el merendero es hasta las 7 de la tarde. Esto sucedió después de las 21 horas, ya pasadas las 21.30, creo que. Bueno, y con respecto a las lesiones que la señora mostró, fueron en defensa. No hubo palos en ningún momento. Todo el mundo quería separar. Yo solamente me involucré porque tres personas le estaban atacando a mi esposo. Mi esposo no largó un solo golpe porque no lo va a hacer. Además, había un chico que no sé si era menor o qué. Había un muchacho ahí presente. ¿Cómo empezó ella? Preguntando usted qué pasó. No, nosotros entramos, ellos dijeron que querían hablar. Cuando yo quise ir a... ¿Entraron dónde? ¿Dónde está? Estábamos en... ¿En qué lugar estamos hablando? De la unidad básica. Que además, lamentablemente, también queda pegada en este momento tan feo. Ella entra a un lugar donde ustedes dicen, bueno, no es un tema para hablar acá. Claro, estábamos... Nosotros teníamos una reunión de nuestra agrupación política. Íbamos a hablar sobre los próximos pasos. Y bueno, ese era el motivo de la reunión donde nosotros estábamos invitados porque formamos parte. Separemos lo que es la labor en el merendero, yo siempre colaboro, estoy presente, me gusta involucrarme en las cosas de la sociedad. No me hago la cara, no me hago la cara, no me hago la cara, no me hago la cara ni nada de nada y tampoco saldría a exponer, sino solamente contestar que no fueron así las cosas. No hubo palo. Mi marido no tiró ningún golpe, la única que se metió a defenderlo fui yo. En un momento, bueno, no vamos a meter a más gente, pero los tres estaban sobre mí. Fue un momento realmente patético de parte de gente que estaba fuera de sus casillas, no se puede razonar con gente así. Si ellos hubieran querido hablar, nos vamos, hablamos, pero ellos fueron directamente a la agresión, cosa que dicen... O se contrata a un abogado, ¿no?, para investigar. También, o bien, porque el tema era que no se podían comunicar con él. Yo le dije, yo tampoco puedo comunicarme con él, él no estaba en la localidad, llegó recién el jueves por la noche. Y bueno, le dije que le había llamado ella y que él me dijo, mañana sábado voy a Cabrera. Me dijo, tengo que ir a hablar con la gente, porque entendemos... Él mencionó que como que su esposo le mintió que estaba en Rosario por 20 días. No, él fue a Rosario por una entrevista y después vino y se fue a Ucacha. Y después vino para Caparadeza. Y yo le dije, él ahora no está, pero seguramente, porque no me había confirmado, que llegaba jueves por la noche. Bueno, igual ella estaba citada en la unidad básica por otro tema. Los ve ahí de casualidad también. No, no tengo idea porque ella estaba ahí, nosotros teníamos la reunión privada, no sé, yo ya desconozco eso. Pero nosotros teníamos esa reunión en la que íbamos a discutir con los compañeros acerca de lo que se viene. Y es feo que también pongan cosas que no van, como el palo, como que mi marido no le agarró ningún golpe. Yo lo defendí y... ¿Y lo que dice Mirta, qué hay para responder? Y con Mirta se tenía que solucionar en abogados, porque ella contrató un PAC que después no respetó, agregó cosas que no tenían que ir y después metió otra gente, porque también se hubiera solucionado. El trabajo tenía que hacerse. Lo cierto es que ustedes se basan con papeles que estamos mostrando acá. Digamos que no sería ningún improvisado, señor Gaona, porque tenemos un contrato que estamos viendo aquí. Abrí un contrato. Un contrato, entonces. Y vemos el recibo, que es también una de las cosas más importantes para mostrar el recibo que muestra la gente de Gaona Acuña, la familia de Gaona Acuña, que sí, recibió el dinero, pero se gastó en lo que... Parte de material y parte que todavía falta de comprar material. Esto se verá cómo se llega para... ¿Puede ir a ver la obra? ¿Si se hizo algo o no Gaona? ¿En qué dirección de Cabrera? No. A ver, está acá en... Es que no podés, no podés ir porque está parado. Está parado, pero bueno, para ver... Pero digamos, digamos... Ella tiene el domicilio, no sé si es el mismo del terreno. No, pero digamos, uno pasa por el lugar ahora y se ve que sí, 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 hizo alguna loza. ¿Alguien más? Sí, está en la fundación, están, sí, sí. Y están los hierros ahí también y ella tiene el poder de él, ella tiene todo lo que sea el set de baño completo con grifería. Cerámico. Tiene los cerámicos. ¿Contrataron a abogados ustedes para responder y para...? Yo creo... Todavía no, pero... No, todavía no, pero si no hay un acuerdo en sí, en tres partes verbalmente, sí, seguramente que sí. Sí, porque la cosa se hace legal. ¿Se te ve tranquilo Gaona? Y lo que me pone tranquilo es que tratamos de accionar de buena fe. O sea que es lo que nosotros tenemos, lo que vos ves, es lo que hay. En el sentido de lo que nosotros nos estamos haciendo hoy ahí. Nosotros estamos hace 12 años en Generaldeza, tenemos nuestra familia acá, nuestras hijas acá, y queremos un futuro acá también en Generaldeza. Nosotros nos sentimos vecinos. Decín por ahí le dijiste, bueno, tengo dos hijas, están en la escuela acá, no voy a pensar en traicionar a nadie. No, justamente. Además, la subsistencia de la familia es por el trabajo de él. Yo no trabajo y cuando trabajo es en negro. Es así. Además, todo se soluciona al blando. Una de las premisas que siempre le digo a mis hijas es que la violencia es falta de inteligencia. Pero cuando ya hay una parte que no depende de uno, y sí, por ahí reaccioné mal. Pero bueno, yo defendiendo a mi familia. ¿A tu integridad también? También, sí. Gracias a vos, Diego. Bueno, y recordar de la gente que el merendero no tiene nada que ver con lo que pasó ahora. El trato a los niños siempre, de mi parte, es buena fe, con cariño. No tengo hijas, las chicas asisten también al merendero. Es lamentable porque además van a, supongo que van a surgir un montón de cosas más. Pero nosotros estamos tranquilos porque, bueno, la premisa del que nada debe, nada teme. Bien, gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.